¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, buena limpieza. No, nada, tío. Voy a revivir. Tengo la super limpieza en medio. No, nada, tío. No te cago en la puta. Venga, no pasa nada. Ah, estamos aquí. Venga, esta parte también la hemos hecho más rápida que antes. Coño, los rayos. No me acordaba. Estabamos todos juntos y ya sabía que algunos murieron. No. Aparte que un... El rayo es cuando los hay, ¿vale? Venga. Uy. Estemos alerta. No, no. 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 Aproximaciones Charla de arriba Por culero Vamos Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Llevamos un minuto más de... si lo hacemos como antes, lo hacemos. Guardar la última cuando palpina. Vosotros dos, como tenéis el estribo los dos, limpiad todos los bichos que podáis. Vale, venga. O mejor le pegamos los tres aquí, cuando venga aquí al medio, le pegamos los tres aquí y ya está. Intentamos matarlo de uno, así no es imposible. Porque dice que está en el millón. Tinta mesla yo. ¡ ribón limpieza. Veamos extremísimos. ¡Vamos! Al lío, a por ahí, ¿eh? Ahora vamos a tope. Me ha dado a por encima de la venta, el cabrón. ¡Mierda! Me ha matado, tío. Me ha dado a por eso. Aguantad y repartid. Yo aviso. Vamos a poder revivir. Venga, ya puede ir. ¡Revivir, revivir! He matado a su lado. ¡Estamos muertos! ¡Vamos! 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 Al medio, ¿no? ¡Vamos, líder! ¡Venga, vamos! ¿Aquí los traigo por ahí? ¡Venga, vamos! ¡Me ha tirado, tío! ¡Me ha tirado, colega! ¡El hijo puta! ¡Qué cabrón, tío! En un par de minutos con los que... ¡Limpiad con Granada con lo que podáis! ¡Limpia ahí, op! ¡Limpia, limpia ahí! ¡Venga, limpia ahí! ¡Venga, me podéis ir, baby! ¡Ay, perfecto, perfecto! ¡Ah! ¡Me ha tirado! ¡El hijo puta! ¡Venga! Libii... ¡ postverte could be young! ¡Unibe nosotras! ¡Vamos! ¡Colia, tío! Ahí he limpido a todo lo que he podido. Venga, sale todo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, ya vengolte. Venga. Puesヤ Que松, venga. Las armas no puede hacer. ¡Vamoo! ¡Oh, madre! Los tres muertos y todo, ¿no? Cuantos seas muerto. Como te cuthemuerto. Como parte, tú. Que bueno. Si bien es segundo. No es ahora. No venga, tú. La clave ha sido la de la moto, lo de pasar con la moto por ahí. ¿He salido a través de todo? Uy, ya no hemos salido. Chava, ¿y no hemos cullido nada? Ah, ¿no podemos coger las cosas? Es lo de menos. Es lo de menos. Si no lo llegamos a matar, 10 segundos nos quedamos y ya está. Yo creo que, vaya, si no llego lanzando la última granada que he lanzado, que he saqueado ahí cargando, pues ya está. Se la ha tirado también antes de morir en agonizamiento. No es, ah. Para agradecerte. ¡Ah! ¡Vamos a ganar! ¡Como es el cielo para mí! Es un papo siguiente, yo lo estamos matando por acá por favor ¡Muy bien, un ganado por uno! ¡Mierda! ¡Eso! ¡Veinte y ocho! 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 ¡Que me ha ganado! ¡Me he colado! ¡Me he colado! ¡No lo no! ¡Veinte y ocho! 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 ¡Veinte y ocho!